En la parábola de este domingo, la primera parte tratará de aquellos invitados a un banquete que no aceptaron la invitación. Llegó el momento en que se les mandó decir, vengan, ya todo está listo, todo está preparado, pero nadie aceptó la invitación. Dejaron al que había organizado el banquete con todo preparado y el espacio vacío. Y entonces la segunda parte es que el organizador del banquete le dirá a sus empleados, salgan a las calles, a las plazas, a los parques, a todas las personas que encuentren, no importa quiénes sean, invítenlas a venir, tráiganlas, porque el banquete hay que disfrutar. Y en esta segunda parte, veremos que hay uno que entró al banquete sin haberse puesto el traje especial que se necesitaba en aquella época, ponerse para sentarse a disfrutar el banquete. Y serás sacado de ahí. Claro, aceptó la invitación, pero menospreció todo lo demás. Y cuando Dios te invita, nunca menosprecies nada.